¡Mira esta super pajilla de supervivencia! Puedes ponerla en cualquier agua sucia, de un río sucio, de donde sea. Esta cosa tiene un super dispositivo que mata el 99,99% de las bacterias. Y puedes beber agua sucia convirtiéndola en agua limpia instantáneamente. ¡La tengo aquí! Vamos a ver si es tan buena. Abramos esta cosa. ¡Mira, tiene esta bolsa! Esta parte... Bueno, vamos a coger un poco de agua, ¿no? Mira eso. Mira la situación aquí. Mmm, vamos allá. Ponemos la pajilla aquí. China, no bromes conmigo. Por favor, hay que chupar de tres a cinco veces para que suba. ¡Mira! Está blanquita. Voy a beber. Esto tiene sabor a agua filtrada, te lo juro.